Salgo a pasear Por dentro de mí, de los paisajes que de un libro de memoria me aprendí Llanuras bélicas y páramos de aceta No fue por estos campos el bíblico jardín Son tierras para el águila, un trozo de planeta Por donde cruza el ram de las hojas de Caín Baje las escaleras y dedos en dos Venga a bajar el norte y la respiración Y por la noche que harás A paso de escosión de que hay un alto por pensar que yo No recuerdo todavía cuando te besaba Y a cabo vuelvo a tiritar Si tú no te juras siempre que yo te faltaba Cada vez de todo está normal Baje las escaleras y dedos en dos Venga a bajar el norte y la respiración Y por la noche que harás A paso de escosión de que hay un alto por pensar Y hago cola sin parar en las puertas de algún bar Yo estoy borracho con sumo las horas Y ya se encuentra una luna que antesora Que yo no recuerdo todavía cuando te besaba Y a cabo vuelvo a tiritar Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba A ver que todo está normal Que yo no recuerdo todavía cuando te besaba Y a cabo vuelvo a tiritar Que no Ha sido un momentito solo de bajada Que aquí no pasa nada Que no pasa nada Que no pasa nada Y hago cola sin parar en la puerta de algún bar Yo estoy borracho con sumo las horas Y ya se encuentra una luna que antesora Que yo no recuerdo todavía cuando te besaba Y a cabo vuelvo a tiritar Que no Ha sido un momentito solo de bajada Que aquí no pasa nada Na 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 Acabamos de terminar chicos Buscando una luna Tema que si no me equivoco Está en el álbum de Águila ¿Cierto? Porque me suena muchísimo que lo escuché hoy Y no creo que esté tan jodido Pues nada Creo que es el inicio del álbum O algo así No quiero liarla mucho Pero por ahí está Bien Es un temazo el rock Habla de todo Habla de todo un poco Y esa vida bohemia De los rockeros Del bar De todo O sea Es poético Y a la vez cañero Lo que te va Relatando Por si preguntan ¿Por qué en la oscuridad? Porque encuentro que a veces En la oscuridad es más íntimo Ver estas cosas Como que te Te envuelve el doble Una maravilla Ver a estos músicos Entregándolo todo En robe Muy ahí Muy fibroso El hombre delgado ahí Con todo el estilo Dando la caña Gritando Se nota que Hay mucha ilusión En esos años 2002 Mucha ilusión Muchas ganas De dar el máximo En el directo De demostrar Por qué son Extremo duro Y la verdad Que me encanta mucho Como la guitarra Tiene un pequeño inicio Más acústico Sin tanta distorsión Me parece muy íntimo Ver a robe En este En este Cuadro Digámoslo así Y posterior a eso Ya empezar Que entre la guitarra Jugando con las intensidades Con el pedal Para cambiar de acústico Más distorsionado Rockero Me encantan los solos Me parecen solos muy ricos También muy muy Rock and roleros Como ya lo mencioné Anteriormente La batería Pega mucha caña Tiene mucho mucho golpe Todos son jóvenes Y llenos de ilusión Y de ganas De hacer algo Hacer algo maravilloso Y lo logran Sin duda Es un temazo Este un temazo Del rock El teclado El teclado Me encanta Me encanta Como suena Muy glucero Muy clásico También En realidad Todos los instrumentos Acá realmente Son una joya Y los temas En directos Es cuando tú Los defiendes Tú puedes componer La mejor canción Del mundo Por decir algo Una cosa Completamente Quizás absurda Porque no creo Que exista la mejor Sino que creo Que cada canción Tiene algo muy interesante Que entregar Pero Si la canción Es muy buena En grabada Es posible Porque puedes arreglar Cosas Tocar un poco La voz Modificar algunos Instrumentos Subir De bajarle Pero ya en directo Es un poco más jodido Porque en directo Si Si la cagas La cagas con todo Porque se va a notar Mucho el error O sea Si son cosas pequeñas Detalles pequeños Incluso lo acepto Y me gusta Porque somos seres humanos Y es orgánico Natural Como equivocarse En un riff O pasarse una nota Pero por ejemplo Si la cagas Realmente Que no te suena bien La voz Que no estás afinado Que no estás enfocado Concentrado Puedes cagarla Muy 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 grande Y sin embargo Aquí no sucede Están muy concentrados Pero a la vez También están con mucha pasión Y esa entrega de pasión Que dan Es lo que produce Que todo sea más natural Y se ve Como si estuvieran En su casa tocando Pues lo están disfrutando Están muy 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 En lo suyo Y eso es importante No hay que tomar en cuenta Mucho alrededor Cuando estás haciendo la música Sino que Hacer lo tuyo Disfrutarlo Y dar lo mejor De lo mejor El bajo Una maravilla también Un temazo Un temazo Este Un DVD maravilloso Un regalo Que nos pueden dar Y que nosotros podamos Verlo En mi caso Yo En este 2021 Ya viendo este Dividido 2002 Son joyas Y clásicos Que no pueden Faltar Menos en este canal Que Que está Dispuesto a todo eso Y a mi me gusta mucho más Lo de antes Que lo actual Así que Vivo un poco En el pasado Entre comillas Bien chicos Una joya Ya continuaremos Próximamente Con más Temas Según los tiempos Que vaya teniendo Voy a ir Subiendo un poco Más de material Chicos Agradecido por todo Su inmenso Y hermoso apoyo Agradecido por todo Agradecido por todo